¡Vamos! ¡Vamos! Oh, oh, oh. Estoy completo en Cristo En ti, en ti, no vuelvo atrás Soy feliz En ti, en ti En ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti 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 Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy contento en Cristo Me vive en mí, no vuelvo a dar Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy contento en Cristo Me vive en mí, no vuelvo a dar Soy feliz en Cristo Me vive en mí, no vuelvo a dar Estoy contento en Cristo Estoy contento en Cristo Estoy contento en Cristo